Lo hice porque, Jorge, pues ni siquiera se iba a fijar en mí si yo seguía siendo una simple extra. Oíte nomás las burradas que estás diciendo, muchacha. Tú sigues siendo una extra aunque estés haciéndote pasar por una actriz. Actriz que no eres. Pero pues así, siendo Lucrecia Monroy, Jorge se fijó en mí. Dice que se está enamorando y... Ay, pues ya te estamos saliendo, doña. No, Kena, no. Ese muchacho se está enamorando de la idea que tiene de ti. Y pues... Pues no es verdad. Espero que te des cuenta antes de que sea demasiado tarde. Porque la mentira siempre sale mal. Doña Caramelo tiene razón. La mentira siempre sale mal. Es una bomba de tiempo que tarde o temprano me va a explotar. Ay, virgencita. Fui bien atrabancada. No pensé en lo que estaba haciendo. Y ahora no sé cómo voy a resolver esa situación. Amo sinceramente a Jorge, pero necesito que me ayudes y me des valor para poder decirle la verdad de quién soy. Por favor, ayúdame a encontrar el momento para decirle la verdad a Jorge. Ya sé que soy una lactosa porque también te he pedido que me ayudes a lograr mi sueño de ser una gran estrella de telenovelas. Ay, échame la mano, morenita. No quiero seguirla regando. Después de que mi abuela con todo su corazón me dijo, te regalo un sueño. Oye, manita, soy muy buena como maquillista, pero pues no puedo maquillar la tristeza. Tienes que cambiar de carita. ¿No puedes hacer el casting así? Sí, tienes razón. Tengo que echarle ganas para quedarme con el personaje y convertirme en la actriz de la que Jorge se está enamorando. Así cumpliría mis dos sueños. Pues ándale, ánimo. Pon delante esa sonrisa con la que nos caíste tan bien a todas desde que comenzaste a extrear. Muchas gracias a las dos porque me echaron la mano para ir a mis citas con Jorge y ahora con el casting. Pues órale, pues. No puede ser. Hasta en la ficción Aranza es mi rival. No te preocupes, yo voy a pagar la operación. ¡Y corte! Ahí está. Muy bien, Aranza. No, nada de muy bien, Bernabé. Cuando me hablaste pensé que era para recoger los libretos de la telenovela, no para hacer un casting. ¿Qué te pasa, Mauricio? Entiende. No es lo mismo que seas una villana, que seas la protagonista de la historia. ¡Jesus Christ! Voy a audicionar para ser la protagonista. ¿Qué, Natreviño? Es tu turno. Y encima me vas a poner a hacer un casting con una X. ¿O cómo, Mauricio? Aranza, por favor. Ella es una recomendada de la maestra Roma, que es una institución en la preparación de actores. Yo te conozco de alguna parte, pero no me acuerdo de dónde. Seguro del sueño que tienes donde ves que yo te gano el personaje. ¡Ay! ¡Qué igualada eres, Naka! Elizabeth, ¿acompañas a Aranza Camainos, por favor, para poder continuar? Hazte para allá. No me toques, yo puedo sola. Bueno, vamos a repasar la escena, ¿sí? Pues, espero que la hayas traído memorizada. ¿Me mandó llamar, señor productor? Así es, Kena. Te quiero decir que estoy muy contento con el desenvolvimiento en el casting. Yo solo hice caso de todas las indicaciones que me dio el señor director. Sí, y también me refiero a la manera en que pusiste en su lugar a Aranza. Porque así es el personaje que protagoniza la historia que voy a producir. Es una mujer decidida, segura y nunca agacha la cabeza. ¡Ay! O sea, ¿qué? ¿Está tratando de decirme que...? Sí, te voy a incluir en la terna que voy a presentar ante los ejecutivos de la empresa para que tú protagonices la telenovela Imperio de Amor. ¡Jesus Christ! ¡Ay! Yo decía, Jesus Christ. Voy a apoyarte con todo. Porque quiero que tú seas la protagonista de mi telenovela. ¿Estás contenta? Doña Caramelo. Ay, no, ¿sabe lo que me pasó? Ni se imagina. Rutila, Kena viene llegandito. Sí, deseo que todo esté bien. Esto me va. ¿Mamá? Sí, ¿qué pasó? Se trata de tu abuela, hija. Se puso bien mal del corazón. Y tuve que internarla en el hospital. Yo creo que tienes que venir inmediatamente a Monterrey. ¿Por qué creen que tu abuela se va a morir? No. No, mi abuelita, no. Abuela, Susana, ¿cómo estás? Estoy bien. Tu mamá que se apanicó con el diagnóstico. Pero ya sabes cómo son los doctores de exagerados. Me van a tener en observación. Pero ¿de qué salgo? Salgo. No sé qué haría, si algo te llegara a pasar. Nada me va a pasar, mi vida. Al menos no antes de verte triunfando como actriz. Eso no me lo pierdo por nada. Te adoro, abuelo. Es otro mensaje de Jorge. Piensa que me estoy escondiendo porque desde hace días no nos vemos. Tuve que salir de la ciudad. Pero cuando vuelva nos ponemos de acuerdo para vernos. Suertudota, mira que ligarte al cuero de cueros de Jorge de Alba. Ay, amiga, ya te contaré. Pero seguro ni siquiera va a haber futuro para mí con Jorge. Bueno. Sí, sí, habla Kena. Claro, muchas gracias. Es Leti, la secretaria del productor Mauricio Guevara. Ay, me va a comunicar con él. Te voy a poner changuitos para que sea buena noticia. Hola, señor Guevara, ¿cómo está? Bien, Kena. Te llamo para informarte que tienes que presentarte a la audición final. Para que los ejecutivos decidan quién será la protagonista de la novela. Ay, híjole. Ahorita estoy un poco complicada. Lo que pasa es que mi abuelita está en el hospital y me vine a Monterrey. Lamento mucho lo de tu abuela, Kena. Pero tienes que hacer todo lo posible para no faltar. Sinceramente estás en una de esas oportunidades que difícilmente se repiten. Sí, 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 ya lo sé. Pero le prometo que voy a hacer todo lo posible para estar en la audición. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Por supuesto que tienes que ir a esa audición. Si es el sueño de toda tu vida. Ay, pues sí, Cata. Pero pues no puedo dejar a mi abuelita. Aparte mi mamá me dijo que los doctores creen que se puede morir. Yo veo a doña Susana muy bien. No creo que vaya a pasarle nada. No le hace. Yo me quedo hasta que, pues hasta que salga del peligro. Además yo ni tengo dinero para pagar el boleto de regreso. Ni modo. Pues ya no voy a ir a la audición. Abue, Azucena. Ya llegué. Me tardé porque te fui a comprar estas flores, pero... Abue. Abue, Azucena. ¡Enfermera! ¡Enfermera, venga al radio! Sí, dígame. ¿Qué pasa? Mi abuela no está. ¿Se la llevaron a hacer algún chequeo o qué? No, señorita, no. La señora Azucena estaba aquí cuando yo vine a darle su vuelta. No tiene nada programado para hoy. Hay que preguntar a ver si alguien la vio. Sí, tiene razón. Vamos a buscarla. Abue, Azucena. Señora, venga, tiene que acostarse. Abue, ¿a dónde te fuiste? No puedes moverte de aquí, abue. Cata me ayudó a salir después de que me contó de la llamada del productor. No la vayas a regañar. Ella no tiene la culpa. Como si no supieras lo terca que soy. Ay, me está bien. No le voy a decir nada, Cata. Pero mejor dime tú, ¿por qué te saliste? Fuimos a mi casa a recoger los aretes de zafiro que me regaló tu abuelo para llevarlos al empeño. Y comprar tu boleto de avión que te llevará a realizar tus sueños. ¿Qué? No puede ser. No, lo que no puede ser es que no vayas a tu audición tú. Tienes que ir a la cita por tus sueños. Pero tú estás enferma. No tan enferma como para que me vaya a morir ahorita. Pero si tú no vas a tu audición para ser la protagonista de esa telenovela, sí. Anda, toma este boleto y sube a ese avión porque te regalo un sueño. Ay, muchas gracias, Abue. Te quiero mucho. Estamos seguras que le vas a ganar a Aranza. Esa pesada también está en la terna para ser la protagonista. Y viene a audicionar hoy. Qué bueno que te veo, Kena. ¿Cómo está, delegada? Sorprendida de lo bien que te está yendo. Me da tanto gusto. Aprovecho para pedirte que me vendas un maquillaje como el de la otra vez. ¿Vieras qué bien me has sentado? Claro. Ya recuerdo dónde vi a la tal Kena. Es la extra. Kena Treviño es la extra. A ver, por favor, ¿dónde está el actor? ¿Por qué no llega, eh? Ya estoy aquí. Jorge, ¿qué haces aquí? Yo tampoco esperaba verte. El productor me llamó porque quiere que protagonice otra vez la telenovela. Y me quieren ver con las actrices de la terna. Pero no sabía que tú eras una de ellas, Lucrecia. Oye, Jorge, perdóname, pero creo que la confundes, ¿eh? Ella no se llama Lucrecia. ¡Bravo! ¡Bravísimo! No lo puedo creer. Ni en las telenovelas me había tocado una manera tan divertida de separar a la pareja de enamoraditos. Jorge, por favor, deja que yo te explique. Sí, explícanos. Explícanos cómo la tal Lucrecia Monroy no es más que una... Bilextra. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, por favor? ¿De qué estás hablando? De que la tal Lucrecia Monroy no existe. Que esta se llama Kena Treviño. Y no es más que una extra que venía con su tianguis al foro. ¿Es verdad eso, Lucrecia? ¿Es verdad que me has metido todo este tiempo y eres otra persona? Contéstame, ¿es verdad? No lo puedo creer. Con permiso. Por favor, escúchame. ¿Para qué? ¿Para que me sigas diciendo mentiras? Tienes razón en estar molesto porque fui una tonta. Cometí un gran error con lo de Lucrecia Monroy. Aunque todo haya sido un error, no logro comprender tus mentiras. ¿Qué fue? ¿Un plan para acercarte a mí? No, 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 Jorge. Fue algo inesperado. Estaba tan nerviosa cuando nos conocimos. Me dejé llevar por el prejuicio de que... Pues tú, al ser un gran actor, no te fijarías, pues, en una simple extra. Así fue como se me ocurrió lo de Lucrecia Monroy. Por favor, perdóname, porque Lucrecia, Uquena, la realidad es que soy la misma chava que está enamorada de ti. Lo siento, pero no puedo, no puedo perdonarte. Es más, ni siquiera puedo seguirte viendo. Por favor, te pido que te vayas. Me encuentro en vivo desde el foro donde van a comenzar las grabaciones de Imperio de Amor. Y estoy con Aranza Sandoval, quien ya está confirmada como la protagonista de esta telenovela. La verdad, me siento muy contenta después de varias pruebas que hicieron y varias actrices que pasaron por aquí. El productor decidió que yo era la mejor. Era lógico que los ejecutivos que vieron el escándalo de ayer me descartarían y le darían el papel a Aranza. No, pues ya ni lamentarse. Hay que apechugar, mija, y seguir estudiando, preparándote. La vida no se acaba. No creo que pueda. Mi abuela me regaló un sueño y yo lo único que hice fue destruirlo con mentiras, con embustes. Perdí mi sueño de ser actriz. Y el amor de mi vida. Es que no. No, no puedo con la barba de Jorge. Me pica, me da alergia. No lo soporto. No digas tonterías. ¡Uy! ¿Qué te pasa, Aranza? No puedes cortar la escena cuando se te antoje. Claro que puedo, lo acabo de hacer y no voy a hacer nada hasta que no hagan algo con la barba de Jorge porque no la soporto. Oye, ¿qué te pasa? No puedes dejar el esporte parado. No, claro que sí puedo. Si te atreves a dar un paso afuera, te juro que pido que te corran. Ya lo veremos, Mauricio, porque a lo mejor el que acaba afuera de esta empresa es otro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, joven. Ya sé que no es el mejor momento, pero pues igual ya no me dan otro llamado donde usted esté. ¿Y usted quién es? Me llamo Carmen. Soy una de las extras de la telenovela. Y pues, Kena vive en mi casa de huéspedes. No, no quiero hablar de esa mentirosa. Entiendo su muina, pero pues ya pasaron varias semanas. Las aguas ya debían haberse calmado. Y los dos ya tuvieron tiempo para pensar. A dejar que su amor les hable. Tiana, la mando a hablar conmigo, ¿verdad? No. Yo me acerqué a usted, pues, por gusto propio. Porque Kena está sufriendo mucho. Ella lo ama a la buena. Y estoy segura que usted también la quiere. Debería hablar con ella. Doña Caramelo. Qué bueno que ya llegó. ¿Cómo le fue hoy? Ay, Jesus Christ. Jorge, ¿qué haces aquí? Doña Caramelo me convenció de venir. Esa señora es un dulce al que no se le puede decir que no. Se quedó esperándome afuera para que tú y yo pudiéramos hablar a solas. Ay, Jorge, de verdad estoy muy arrepentida de lo que hice. No te merecías que te mintiera con todo ese rollo de lo de Lucrecia Monroy. ¿Lucrecia? A mí Doña Caramelo me dijo que aquí vivía una regiomontana muy bonita que valía la pena conocer. Y no me dijo que se llamara Lucrecia, ¿eh? Ay, pues no, me llamo Kena. Ya lo sé. Me gustaría mucho que continuáramos nuestra relación desde aquí. ¿Tú quieres, Kena? Claro que me gustaría. Y te prometo que ya no va a haber actuaciones ni mentiras. Te voy a demostrar todo lo verdadero de mi amor. Desde hace mucho me muero de ganas de hacer esto. Bueno. ¿Qué tal, Eti? ¿Cómo está? Sí, sí, claro que por supuesto. Sí, mañana me presentaré en el foro. Ay, sí, sí, muchas gracias. Hasta luego. ¿Era Leti la secretaria de Mauricio Guevara? Sí, para decirme que Mauricio quiere verme mañana en el foro. Tú no me puedes correr, Mauricio. Soy indispensable para esta telenovela. Lo único que está en secuencia es el vestuario. Elizabeth, ¿te aseguras que la señorita deje la ropa antes de que se ocupe el camerino, por favor? Te estás equivocando, Mauricio. ¡Soy la protagonista! ¡Eras la protagonista y a mí no me grites! ¿Ok? Todavía nos salimos al aire y estoy muy a tiempo para que volvamos a grabar todo con la actriz, que ahora es la protagonista de mi telenovela. ¿Ok? Ah, por cierto, está llegando. Démosle la bienvenida a la señorita Ken Atreviño, si son tan amables. ¿Qué dices? ¿Es una vile extra? ¿Te estás volviendo loco o qué? Convencí a los ejecutivos de esta empresa que le den la oportunidad a una cara nueva, fresca, y sobre todo que no sea tan insoportable como tú. Ay, ¿de veras soy la protagonista de la telenovela? Fuiste la que mejor dio el personaje durante las pruebas, así que el personaje es tú y yo. ¡Jesus Christ! Seguridad, saque por favor la señorita de esta novela. A mí no me tiene que sacar nadie, Mauricio, me voy yo sola. ¡Muévanse! Te voy a decir una cosa, Mauricio, cuando esta novela sea un muerto, no me hables para revivirla. ¿Crees que puedes empezar a grabar desde hoy? ¡Uy, por si puedo, desde ayer! ¡Rido, hijo! ¡Acción! Te amo, desde el primer momento en que te vi, y te prometo entregarte mi corazón en el que están haciendo para ti un imperio de amor. Yo también te amo, y te ofrezco mi corazón sincero, como prueba de que te regalo un sueño. El más grande sueño que los seres humanos tenemos es el de encontrar el amor. Y se nos hace difícil porque vivimos en una realidad tan llena de prejuicios, de ideas equivocadas, que en nombre de ese amor anhelado cometemos el error de mentir. Pero no hay mentira inofensiva. Toda mentira causa daño a un algo tan fuerte como es el amor. Y aunque consideremos que son mentiras piadosas, en realidad son amenazas para que nuestro sueño de amor no se cumpla. El amor es la más grande dicha que podemos sentir cuando nace con sinceridad, con verdad, sin mentiras. Solo así podemos vivir en una realidad feliz después de que alguien que te ama con sinceridad te bendice diciéndote te regalo un sueño. ¡Gracias!